Foto, un splas es más común de lo que se admite, que las mujeres se sientan presionadas por alcanzar el orgasmo. Foto, un splas es más común de lo que se sientan presionadas por alcanzar el orgasmo. Si quieres experimentar el clímax en su máxima expresión, quizá tú que lees esto ahora mismo, buscas uno de esos consejos para poder experimentar un orgasmo como ningún otro que hayas sentido hasta el momento, y me alegra decirte que puedes lograrlo si comienzas a incorporar las siguientes recomendaciones. Estimulación de los pezones y lo que buscas es elevar las sensaciones placenteras es necesario que no descuides todas las zonas sensibles de tu cuerpo. Pide a tu pareja que durante el acto también te ayude estimulando tus pezones que son tan sensibles que pueden ser la clave para alcanzar el orgasmo. Ubica el punto G El gran misterio para muchas mujeres es encontrar el famoso punto G, e incluso cuestionar si en realidad existe o no. Expertos en sexualidad aseguran que el punto está ubicado a pocos centímetros de la vejiga y que es por ello que se sienten ganas de orinar cuando llegas a ese punto. Foto, un splas es necesario una penetración profunda pero no es imposible de alcanzar, nuestra recomendación es que pidas a tu pareja que te ayude en la búsqueda de este punto, con paciencia e intención. Esto también puede ser la técnica del puente, que consiste en el frotamiento del clítoris sobre el cuerpo de tu pareja. Foto, un splas Pero si aprendes a controlarlo también podrás controlar la intensidad de tus orgasmos Orgasmos Vida íntima Intimidad femenina Vida sexual 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 Vida sexual